Estos son los horóscopos para la semana del 9 de noviembre. Para Capricornio, busca tu felicidad. Para Acuario, estás enfocado mucho en la energía masculina. Para Pisces, ¿cuáles son tus metas? Para Aries, ¿qué es lo que te lleva a hacer lo que haces? Para Tauro, no estás jugando seguro. Para Géminis, ten más paciencia. Para Cáncer, busca tu poder interior. Para Leo, tienes que empezar por confiar en ti mismo. Para Virgo, eres más sabio de lo que piensas. Para Libra, este es un momento para adaptarte a la situación. Para Escorpión, cambia tu perspectiva de la situación. Y para Sagitario, no te enfoques tanto en tu cuerpo en el momento. Acuérdense de seguirme, que les guste, comparten y comenten. Nos vemos la semana que entra con más horóscopos. Hasta luego. Adiós. ¿Qué más? Ah, y ojalá hayan empezado el año bien, que todo les esté yendo bien. Y nos vemos la semana que entra. Adiós.